... Seguimos en Maspaloma, en Gran Canaria, que se ha convertido en el destino europeo preferido para los turistas gays. Gastan hasta tres veces más que un turista medio. Un grupo de investigadores nos cuenta las razones por las que Canarias llama al turismo gay y qué hay que hacer para mantenerlo y mejorar su calidad. Británicos, parejas con doble ingreso sin hijos o solteros con alto poder adquisitivo. Así son la mayoría de turistas gays que visitan Gran Canaria. Un sector tan importante que el Instituto de Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le ha dedicado un estudio y es que gastan hasta tres veces más que cualquier otro visitante y se mantienen pese a la crisis. Tiene una mayor estancia media, tiene un mayor número de visitas y vacaciones que realiza al año. Tiene una mayor fidelización al destino, lo que significa que vienen sin que haya que hacer ninguna campaña de promoción. La isla es su destino preferido dentro de Europa, pero para fidelizarles hay que mejorar algunos aspectos. Incorporar otros elementos más vinculados al arte, al diseño, a la moda, a la gastronomía, que hagan que, por ejemplo, ese espacio de ocio que pueda ser el centro comercial Yumbo y alrededores, sea también un centro totalmente transversal para otros segmentos y ayudaría no solo a potenciar este segmento gay, sino a tener una mejor complementariedad con el resto. La clave, dicen, para mejorar el turismo no solo está en mimar a este segmento, sino también a otros como el familiar, senior o deportivo. Gracias. 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 Gracias.